A pocas horas de la Nochebuena, el centro de San Salvador es abarrotado por miles de personas que deciden a último momento comprar los regalos para la familia y amigos. Y en sus calles se pueden encontrar lo que busca a un precio económico, juguetes que van desde los 3 dólares hasta los 10. Los clientes se muestran complacidos. Comprándolos, preparándonos para los regalos de esta temporada, para todos, aquí vamos a comprar para todos, aprovechando el viaje. ¿Qué le parecen los precios? Accesibles, muy accesibles y lo importante es que tienen una variedad de juguetes. Y si del estreno se trata, 5 dólares son suficientes para adquirir una prenda de vestir o cualquier tipo de calzado que se comercializa en la Plaza Simón Bolívar. Baratos, 6 dólares toda la zapatilla. Le tengo tenis, aquí lo esperamos, le puedo dar precios, diferentes estilos, hay variedades de colores, de diseño. Le tengo el estilo de temporada, color de temporada, aquí los esperamos. Lo que quiero que vengan aquí a la zona peatonal es que vengan a comprar la ropa barata, porque aquí se les da 5, a 3, a 8, a 9, a lo que sea, pero lo importante es que la gente trene. Y si usted todavía no logra decorar su casa, todavía está a tiempo para comprar los adornos de la época. Las compras del último momento las pueden hacer aquí en el Parque Bolívar. Aquí estamos con todo lo que les hace falta en su casa para terminar de adornar la Navidad. Las Pascuas, las flores, los árboles, los pinitos. Y para esta Navidad y fin de año el comercio aumenta en las calles de San Salvador y quienes las visiten podrán encontrar lo que buscan a un buen precio. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó Ingmar Batres.